Hace casi 100 años, la Asociación Cristiana de Jóvenes llegó a la región de Valparaíso y se ha transformado en uno de los principales centros sociales y deportivos de la zona. Allí conviven profesionales, estudiantes, niños, adultos y adultos mayores los que participan en cada uno de los programas. En nuestro gimnasio contamos con modernas máquinas para trabajar cada grupo muscular del cuerpo, destinadas a la preparación física, entrenamiento específico por deporte y para mantener un buen estado físico y de salud. Además contamos con 7 remos, ergómetros de última generación y bicicletas para spinning. Otros de los programas que se ofrecen al público general son el Pilates Suelo, Pilates con máquinas especiales, clases de salsa, yoga, aeróbica, step, baile entretenido, aerocombat, aeropower y yfit. Para los niños y niñas hay clases de defensa personal, karate do y taekwondo, disciplinas milenarias que mejoran la autoestima y el autocontrol de los jóvenes. En cada uno de los programas contamos con profesores y especialistas en diferentes disciplinas deportivas y del área de la salud, los que harán que su estadía en la guay sea un momento agradable, cómodo y en compañía de la gran familia de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Quinta Edición Deportes, donde vamos a pasar revista a todo el acontecer deportivo de nuestra quinta región. Comenzamos nuestro programa del día de hoy con la revisión de la fecha del fútbol profesional chileno. Su tercera derrota consecutiva sufrió Santiago Wonders de Valparaíso, al visitar en la octava región del país a Huachipato, campeón vigente del fútbol chileno. Los goles llegaron en la segunda mitad con las anotaciones de José Pirulais Contreras, tras un error garrafal del meta Mauricio Viana. Sin embargo, la escuadra verde reaccionó y logró el empate con gol de Ariel Colcera. Sin embargo, los caturos fueron presa de sus propios errores defensivos y en cinco minutos sufrieron dos anotaciones, obra de Brian Rodríguez y Nicolás Núñez. Con este resultado, los caturos se encuentran en un preocupante nivel futbolístico. Le acumulan 20 puntos que los tienen hoy en la octava posición del certamen. Unió la calera en tanto, sumó su segunda derrota consecutiva y se despidió del sueño de luchar por el título, o por un cupo en la próxima Copa Sudamericana, al caer por dos goles a uno ante Cogresal en el campamento minero del Salvador. Tras un primer tiempo de mucho batallar, los goles llegaron en el segundo lapso con la apertura del marcador de Álvaro Navarro. Sin embargo, el transitorio empate llegó de la mano del goleador cementero Leandro Venegas. Cuando parecía que los rojiblancos se quedaban con el empate, fue el paraguayo Eber Cantero quien terminó por decretar el definitivo marcador de dos goles a uno para los locales, resultado que dejó a la calera sexta con 23 puntos. En el torneo de la primera B, Unión San Felipe fue uno de los protagonistas de la fecha al visitar a Magallanes en la capital, donde en un partido infartante rescató un punto desde la comuna de Maipú y casi hace pasar un mal rato a los carabeleros que finalmente terminaron clasificando al cuadrangular final. Con goles de Ignacio Troncoso y Jonathan Figueroa, en uní uní y los carabeleros repartieron puntos dejando al cuadro del Valle de la Concagua en el cuarto lugar del Grupo Norte con 16 unidades. San Luis de Quillota en tanto cerró su paupérrima presentación de este semestre al perder en casa ante el Club de Deportes de la Serena por dos goles a uno en un duelo que salvó a los granates de la promoción y dejó a los canarios en el fondo del Grupo Norte con tan solo 10 unidades. Los goles del duelo fueron obra de Aníbal Domenechini para la visita y el transitorio empate lo consiguió el delantero paraguayo Cris Martínez mientras el gol al del triunfo fue obra de Juan Sebastián Vivanco. Y a continuación nos trasladamos hasta la ciudad de Quillota donde Ayrton de Inial Mar enfrentó a Rangers de Talca. Vamos a revisar las mejores imágenes y reacciones en la siguiente nota de Quinta Visión Deportes. En el duelo que logró el primer objetivo del semestre que era mantener la categoría Everton de Inial Mar superó a Rangers de Talca por dos goles a uno en el Estadio Bicentenario Lucio Fariña Fernández de Quillota. Las cosas parecían complicarse para los veñamarinos cuando antes de los dos minutos de juego el chino Carlos Garrido abrió el marcador para la escuadra de la séptima región. Sin embargo, para suerte del equipo local, antes de finalizar el primer tiempo llegó la paridad para la escuadra dirigida por Víctor Hugo Gastañeda con un lanzamiento penal de José Luis River y Muñoz tras una mano en el área. En el segundo lapso, los locales buscaron el gol de La Tranquilidad el que llegó obra de un precioso remate de Francisco Bahamondes que con fuerte tiro cruzado abatió la resistencia del loco Nicolás Perich decretando el definitivo tanto que le otorgó los valiosos puntos a los oro y cielo. Yo creo que fue un partido muy trabajado, un triunfo muy trabajado donde una vez más nos quedamos en desventaja desde prácticamente el camarín nosotros habíamos hablado que una de las fórmulas que tenía Rangel de hacernos daño era la pelota que tenía lo habíamos trabajado mucho nosotros hacemos marcas personales por lo tanto hay una responsabilidad individual alguien perdió la marca y nos hacen un gol de ahí el partido se acomodó como a Rangel más le gusta esperando y tratando de contragolpear lo manejamos relativamente bien porque no nos generaron situaciones de gol tuvimos la fortuna de empatarlo en el primer tiempo después en el segundo tiempo el partido estaba parejo lo fuimos a buscar y perdimos a un jugador sumamente importante como Ángel Roja teníamos dos alternativas poníamos un volante, un delantero y como lo queríamos ganar pusimos un delantero más esos fueron los peores momentos de Everton dentro del partido porque Rangel nos manejó la pelota nosotros no fuimos capaces ni de recuperarla y cuando la recuperamos la perdíamos con mucha facilidad pasaron 5 o 7 minutos de incertidumbre que se corrigió con la entrada de Gino Lucema donde volvimos a recuperar la pelota y la volvimos a manejar tal cual había sucedido el primer tiempo y bueno al final un muy buen gol de Bamonde nos dio un triunfo importante para nosotros estamos pecando ahí de esos primeros minutos que nos están convirtiendo pero de local con nuestra gente nos hacemos más fuerte y no nos sentimos tanto igual Rangel es un equipo abesado que complica y así todo también con la ausencia importante fueron suplidas de la mejor manera y se sacó un resultado que nos deja la tranquilidad obviamente vamos a ir por los 24 contrauda creo que nos hicimos un muy buen partido a ratos jugamos muy mal a ratos jugamos bien pero lo que queda son los 3 puntos que hacemos ya 21 y estamos más tranquilos en el camarín visitante el ambiente se cortaba con tijera sobre todo después de las declaraciones del meta Nicolás Pérez quien reconoció la falta de compromiso de parte del plantel con el técnico Talcio Giovagnoli no fuimos capaces de mantener la presión que habíamos tenido no nos generamos casi ocasiones de gol en el segundo tiempo muy a los conchazos muy a la pelota detenida y al final termina ganando Everton con una jugada inteligente erramos en la marca y terminan ganándonos bien un partido justo porque al final quisieron más que nosotros ha sido mala no lo quiera disfrazar no ha sido mala ha sido irresponsable ha sido dejada y yo siento que hasta falta de compromiso para con el técnico y con nuestra gente ¿de algún grupo? de todo puede ser de todo yo también estoy inmiscuido en el mismo grupo hay que hacer un análisis fuerte después del campeonato y ver quiénes tienen ganas y quiénes no es súper sencillo el tema del fútbol hay gente que no tenga ganas que dé un paso al costado porque si no la manzana podría te termina podriendo el canasto creo que sí es un partido de fricción de roce donde por ahí nosotros las opciones que hemos tenido lamentablemente no las pudimos definir y lamentablemente bueno llega después de la igualdad llega el 2 a 1 de Everton y no lo pudimos revertir sí, sin duda sin duda nos falta un poquito nos falta un poco yo creo que más allá nos faltó tal vez la definición y la terminación en el finiquito porque por ahí fue un partido que teníamos que haberlo resuelto de otra forma ¿el armado está satisfecho con el armado? ¿cómo? ¿estás satisfecho con el armado jurídico para esas definiciones? sí, no, no yo no creo que pasa pasa por una cuestión de armado simplemente pasa por realmente porque bueno no estamos tal vez lo eficaz lo determinante que esperamos con este triunfo la escuadra Aro y Cielo sumó 21 puntos en la tabla de colocaciones y con ellos aseguró su permanencia por un año más en el fútbol de la primera división y seguimos avanzando en la revisión informativa de Quinta Visión Deportes a continuación vamos con el básquetbol de la Liga Centro los dejamos con lo que pasó en el duelo en el que Sagrados Corazones de Villa del Mar recibió al Sergio Chepi de Santiago en un partido de trámite sencillo Sagrados Corazones de Villa del Mar se impuso con comodidad al club deportivo Sergio Chepi de la capital con un estrepitoso marcador de 90 a 64 desde un comienzo el duelo fue dominado por el quinteto de Villa Marino que demostró su superioridad en la cancha del gimnasio Arlegui el recinto donde el quinteto de los padres franceses se ha hecho fuerte con el correr de los partidos uno juega a ganar por diferencia uno juega primero a ganar cuarto por cuarto a jugar bien al básquetbol si eso significa sacar diferencia por supuesto que bienvenida lo que me enaltece es que jugaron todos jugó todo el plantel eso es importante hay algunos jugadores que recién se están incorporando nos faltan todavía varios titulares en el equipo y poco a poco yo creo que hemos ido de menos a más este fue un partido en general bueno hicimos un buen partido y felicito a mis jugadores porque son ellos los protagonistas y los que hacen que se pueda ganar o se pueda perder ¿esperado un poco más de este equipo de Chepi? no yo lo había estudiado las características del equipo de Chepi buenos tiradores un equipo no muy alto en estatura pero si corren y marcan harto así que creo que es un rival de cuidado más o menos nosotros sabíamos un poco el estilo de juego que tiene el Chepi nosotros pensamos que la semana hacer un partido más o menos tranquilo este porque mañana es un partido mucho más complicado y el que nosotros en verdad estamos enfocados esta semana que es con Esportiva ¿se sirvió también para rotar el equipo darle minuto a todos los jugadores para darle confianza a todos los jugadores? sí nosotros estamos en un periodo complicado nuestro capitán que es el Juago que es un nombre importante del equipo está lesionado entonces hemos estado haciendo rotaciones hemos hecho variantes en el juego que hacen que algunos jueguen en posiciones que no están frecuentemente jugando pero hasta ahora hemos andado bien cara apuesta para el conjunto de la capital que no ha tenido una buena participación en el certamen que reúne los mejores equipos de la zona centro del país súper abultados en realidad nosotros no esperábamos esta diferencia debería a nuestro parecer haber sido un poco más parejo el equipo local convirtió prácticamente todo lo que tiró eso no podíamos hacer mucho nosotros como equipo un equipo tiene un equipo bastante joven además en comparación a un equipo que tiene un poco más de experiencia en estos campeonatos por supuesto nuestro equipo tiene en promedio 21 años de edad es un equipo joven que queremos proyectar a futuro pero es un equipo que puede rendir a este nivel entonces en realidad no esperábamos una gran diferencia pero bueno ya está no mal desde un principio a Phil tuvimos mal y no nos afirmamos ni un momento falta de concentración se nos arrancaba la pelota sola errores básicos y no se dio y fueron superiores donde crees que pasó esto de la presión quizás no conocer esta cancha también tuvimos los ajustes defensivos creo que no corrieron muy bien les cayó harto de afuera también nosotros nada tuvimos un porcentaje de todos los cuartos pésimos y nada que hacer no pues ya en la jornada dominical Sagrados Corazones se impuso como forastero la esportiva italiana en Valparaíso por un estrecho marcador de 53 a 57 y con ello se mantiene invicto la Liga Centro y con un partido menos está la siga del colegio Los Leones de Quilpue Los Leones por su parte vencieron en la capital estadio italiano por un abultado marcador de 48 a 63 y en jornada dominical hicieron lo propio en casa con Arturo Prat al vencerlo por 78 a 62 con lo que los granates se mantienen como punteros e invictos en el competitivo básquetbol de la Liga Centro y hoy nos encontramos en el campo deportivo de la Universidad de Viña del Mar ubicado en Rodelillo donde estamos presenciando una nueva fecha del hockey césped donde las está haciendo como local el club del Sporting Rugby La belleza y el deporte se unieron en Viña del Mar para dar vida a la cuarta fecha del torneo nacional de hockey damas Liga Republic en la ocasión el cuadro de Sporting Rugby Club que ahora incursiona en el mundo del hockey recibió a PWCC en un duelo lleno de emociones y que pese a las ocasiones de anotar de ambos cuadros terminó igualado sin tantos pese a su falta de experiencia las líneas marinas demostraron mucha garra y tesón ante las capitalinas y aguantaron los embates del conjunto amarillo que poco a poco hizo notar su desesperación al no poder convertir estuvo apretado siento que nos presionaron harto creo que pasó la experiencia ella espesó bastante son todas jugadoras de mucha mucha experiencia versus nosotros que estamos recién intentando ir la experiencia con la juventud con la que están recién uniéndose a este deporte pero en sí creo que subimos a defender cuando hubo que defender y la posibilidad que tuvimos de ataque si bien no las concretamos las peleamos bien ¿Cómo se proyectan ustedes? ¿Cuál es su objetivo en este campeonato? Este campeonato el objetivo principal ya se concretó que era lograr jugarlo lograr hacer una participación buena que es lo que se ha lo que se ha venido dando y ahora que ya en la marcha nos dimos cuenta que podemos lograr algo más queremos estar dentro de los tres primeros del grupo para poder pasar a la segunda etapa y disputar con los seis mejores del campeonato ¿La gente que está interesada en participar ¿Cómo puede hacer? ¿Se puede acercar a usted? Claro nosotros estamos dentro del Sporting Club de Viña del Mar donde cerca de las canchas de Marcelo Sala hay un club que se llama Sporting Rugby y ahora Hockey también se acerquen ahí nosotros los esperamos con los brazos abiertos los días sábados desde las 10 de la mañana estamos trabajando ahí con los más chiquititos desde cuatro años y medio hasta gente como ustedes han visto en el equipo Carola que son gente con muchos años ya en el hockey fue difícil pero con ganar estábamos igual desordenados al final pero pudimos ganar se nota que son un equipo joven como lo ven en comparación a sus rivales si somos jóvenes eso es cierto y eso igual nos da fuerza porque estamos super unidas y creo que este igual era un partido super difícil así que siento en verdad que pudimos ganar es algo bueno pueden ganar equipo el country ¿Cómo se proyectan en el campeonato? ¿Qué esperan ustedes? Esperamos ganar no más como todos tenemos esperanza o sea nos faltó delantera como muchas veces pero se hizo lo que pudo y al final nos hicieron miles de cortos pero resistimos y eso es lo importante ¿Con un equipo super jóvenes comparación a los rivales? Sí pero o sea de nuestro equipo hay varias que jugamos hace tiempo pero casi la mitad del plantel está conformado por niñas que empezaron a jugar en octubre entonces aún así con haber empezado hace tres meses están jugando bien así que estamos bien ¿Cómo proyecta el equipo para esta liga? nos ha ido bien nos ha ido bien primer partido empatado uno perdido y dos ganados así que espero que sigamos ganando para poder clasificar En la escuadra visitante se brillaron con el sabor amargo de un empate que las deja en el tercer lugar de la tabla de posiciones al acumular siete puntos en lo que va de competencia fue un bonito partido ellas si bien no consiguieron armar un ataque de mucho volumen al menos no nos dejaron meter gol así que el resultado fue cero a cero bonito un bonito partido fue agradable bonito lindo el lugar y las chicas son hay que apoyarlas son un amor son encantadoras y hay que apoyarlas hay que ayudarlas ojalá todos los chicos de Santiago vengan y les guste jugar acá ¿Cómo se proyectan ustedes en el campeonato? bueno el nuestro nuestro es un equipo senior y siempre estamos ahí dentro de las tres cuatro primeras pero lo nuestro es recreativo con esta igualdad la escuadra de Sporting RC Hockey B se ubica en la segunda posición en la liga a tan solo dos puntos de Tanners que con nueve unidades mandan el torneo de segunda de la Liga Republic del Hockey Femenino y a continuación los invitamos en quinta división deportes a revisar lo que sucedió en la celebración del Día Mundial del Pilates que se realizó en la ciudad Jardín una relajante actividad se desarrolló en pleno corazón de Viña del Mar en el marco de lo que fue la conmemoración del Día Mundial del Pilates en la ocasión decenas de personas pudieron conocer y disfrutar de las bondades del yoga y del Pilates nada más y nada menos que en la costanera de la ciudad Jardín mira muy emocionada porque hoy día es el Día Internacional del Pilates y estamos por primera vez Viña del Mar está participando en este evento mundial gracias al patrocinio de la Municipalidad de Viña del Mar y la Casa del Deporte nos han prestado este hermoso lugar y hemos reunido a una cantidad de gente que nos ha acompañado en todos los ejercicios con mucha motivación ¿en qué consta el Pilates? ¿cómo se lo podemos explicar a la gente que no lo conoce? mira Pilates principalmente es un sistema de salud Pilates se trata de que tu cuerpo puedas sentir puedas tener conciencia de tu cuerpo puedas ser flexible puedas mejorar la postura generalmente nosotros si estamos en una oficina nos mantenemos quietos y las vértebras se quedan también quietas entonces nos vamos achicando y finalmente eso se traduce en tener una mala calidad de vida ¿cómo puede evaluar el evento de hoy? feliz feliz lo evalúo muy bien porque la verdad es que nos ha apoyado mucha gente nos hemos sentido acompañados hemos sentido que la gente tiene motivación por hacer esta actividad física nos han preguntado se han acercado al módulo y están interesados en hacer una práctica efectiva para mejorar su salud usted nos comentaba que este es el día mundial que en toda parte del mundo se está celebrando eso es como lo más importante que por primera vez en Viña del Mar nosotros lo podemos hacer y eso para nosotros es muy gratificante porque ya en otros países hace muchos años que se está celebrando el día del Pilates y hoy día lo hace Viña del Mar la jornada organizada por Fit Pilates contó con la presencia de destacados expositores de Viña del Mar Santiago y Miami los que destacaron la actividad demostrando su felicidad por participar en la celebración global del Pilates participación importante aquí en la ciudad de Viña muy agradecida por la invitación de Fit Pilates y contenta de poder compartir esta información tan útil y tan sencilla que es lo que me parece tan importante porque es muy accesible a todo el mundo ¿Cuáles son los beneficios del Pilates? La verdad es que los beneficios son una mejor calidad de vida sobre todo una columna muy flexible que la columna la verdad la flexibilidad de la columna determina la edad de una persona el señor Joseph Pilates decía que una persona mayor con una columna flexible era una persona joven y una persona de edad joven con una columna inflexible era una persona mayor entonces los beneficios realmente son el retroceder el tiempo de cierta manera cuidando la salud de la columna ¿Tiene alguna contraindicación quizás para la persona? No, realmente va a depender de la educación del instructor y de su capacidad para trabajar con patología donde yo trabajo en Polestar Pilates en Miami es un centro de rehabilitación física entonces trabajamos con patologías desde paros cardíacos a Parkinson's personas en silla de ruedas por lesiones cerebrales o lesiones ya a nivel de columna es decir que es un trabajo rehabilitativo siempre y cuando el instructor entienda la biomecánica y la patología es súper entretenido porque es como una muestra pequeña de todo lo que se hace en Fit Pilates yoga un poquito de yoga un poquito de bilates y como que uno puede tener la visión panorámica de lo que a uno le hace más sentido en el cuerpo además que digamos el dinamismo y la entrega de todos los profesores me parece fantástico más allá de la conmemoración del día mundial del Pilates esta instancia sirvió para dar a conocer y acercar el Pilates a la comunidad actividad física poco masiva que tiene como una de sus virtudes mejorar la salud de manera integral y con estas informaciones hemos llegado al final de nuestro programa y al día de hoy los dejamos invitados a que se mantenga en la compañía de Quinta Visión y que revise lo mejor nuestra programación en nuestra página de internet www.quintavision.cl y recordamos que nos puede enviar toda su información deportiva en nuestro correo electrónico deportes arroba quintavision.cl de esta forma nos despedimos dejamos nuestro programa hasta acá y será hasta una nueva edición de Quinta Visión Deportes de Quinta Visión Hace casi 100 años la Asociación Cristiana de Jóvenes llegó a la región de Valparaíso y se ha transformado en uno de los principales centros sociales y deportivos de la zona allí conviven profesionales estudiantes niños adultos y adultos mayores los que participan en cada uno de los programas en nuestro gimnasio contamos con modernas máquinas para trabajar cada grupo muscular del cuerpo destinadas a la preparación física entrenamiento específico por deporte y para mantener un buen estado físico y de salud además contamos con 7 remos ergómetros de última generación y bicicletas para spinning otros de los programas que se ofrecen al público general son el pilates suelo pilates con máquinas especiales clases de salsa yoga aeróbica step baile entretenido aerocombat aeropower y y fit para los niños y niñas hay clases de defensa personal karate do y taekwondo disciplinas milenarias que mejoran la autoestima y el autocontrol de los jóvenes en cada uno de los programas contamos con profesores y especialistas en diferentes disciplinas deportivas y del área de la salud los que harán que su estadía en la guay sea un momento agradable cómodo y en compañía de la gran familia de la asociación cristiana de jóvenes riche pero money ya 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 Gracias.